Llegó el moreno, llegó el moreno, llegó el moreno, el palote ya llegó. Ten cuidado con lo que tú estás pensando hacer, Yilenia, porque tú sabes que Radamés es porque te lo muchacho a ti cuando quiera. Y una pregunta, ¿quién es que me está hablando? Es José, un primo hermano de Radamés. Ok, usted es un primo hermano de Radamés, pero usted sabe lo que está pasando entre Radamés y yo. Él me estuvo explicando, pero no es... No, déjame un permiso, usted no sabe lo que está pasando, usted no puede decir que él me puede quitar el niño cuando él quiera. Porque usted no sabe ni siquiera si Radamés busca a su hijo. La gente que te conoce a ti, lo conoce a él, ¿sabe que Radamés es loco con ese muchacho? Wow, sí, él está loco con ese niño que es... Radamés, ¿cuántas veces ha venido al país? ¿Y cuántas veces le ha venido a buscar al niño? ¿Cuántas veces? Pregúntale a él, ¿cuántas veces? Él ha ido a mi casa a ver si el niño sabía, ¿cuántas veces él me ha llamado para saber del niño? Si yo no le tiro a Radamés un mensaje, él no sabe de su hijo. Y si yo no le digo a Radamés, por favor, mándame, que él manda 7 mil pesos mensual. Y si yo no le digo a él que él lo puso el mismo para el 25, cuando era el 15, él no me lo manda. Él no te está mandando cuarto a ti como un loco de Nueva York para Santa Domingo ahí, para que tú estés disfrutando y gozándolo con... ¿Qué pasa? ¿Tú crees como que uno es bobo o estúpido? Es verdad, con quien yo lo disfruto. No te hagas la loca, no te hagas la loca, que él me ha hecho toda la historia. Él me ha explicado a mí lo que está pasando con esa cuenta. Es verdad, no me diga. Ah, pues una cosa es la historia que él haga y una cosa que sea la realidad. Y a mí usted no puede decirme a mí que él me tiene que quitar mi hijo, cuando él quiera me puede quitar mi hijo. No, él lo va... Si tú sigues, oye, si tú sigues jodiendo con la fiscalía, te lo van a quitar, muchachos. Si lo vayas para Nueva York y tú no lo vayas más, ¿eh? Es verdad, mire, para eso está la fiscalía y ahí están los abogados. Y usted puede agarrar... Pero no te salió de nada. ...y amenazarme como usted quiera. Escucha bien, usted me puede amenazar como usted quiera. Pero no te estoy amenazando. Díganme, háganme, háganme, pagán. Él me tiene que llamar, ¿por qué tiene que mandarlo a usted y hacerme amenaza? No, amenaza no, lo que te estoy diciendo es la cosa clara. Claro, es una amenaza. Lo que usted me está hablando a mí, díganme, cuando quiera te puede quitar el niño. es una amenaza que usted me está haciendo que él me está mandando a decir que cuando él quiera, él puede quitarme el niño, ¿por qué? porque él tiene dos pesos, por eso lo puede hacer no, que él tiene dos pesos, no pero tú sabes que él tuvo el niño en Nueva York no, que lo vas a partir a mí ahora mismo ayúd a decirle eso a la fiscalía que usted me está amenazando porque realmente me voy a quitar el niño eso es una actitud de una persona eso es una actitud a mí no me está diciendo nada porque realmente no sabe ni siquiera lo que come ese niño no seas mentira tuyo, no seas mentirosa no seas habladora que tú no me quieres que esté mandando a un cuarto para que tú estás gozando con otro macho ¿tú crees que él es pendejo? ¿tú crees que él es pendejo? a él le llega todo allá y a mí también me llega todo aquí igual que a él le llega todo allá para que tenga un lugar esta mujer tiene que ser loca, ahora está leyendo con fiscalía quiere sacar cuarto a la mala ¿entiendes? pero una pregunta, ¿qué tiene que ver usted con eso? ¿eso es su problema de usted o de Radame? no, él me manda... ¿usted coge la demanda muy para usted? ¿la cogí para mí? ¿es usted el papá del niño o es Radame? pero es Radame el papá del niño pero coño que tú, tú eres una abusadora mira, jodiendo dije que con fiscalía ay, yo soy una abusadora wow él manda siete mil pesos mensual a la mala pero ponte a trabajar ponte a trabajar tú ponte a trabajar tú pero ponte a trabajar tú entonces coño ¿por qué es lo que usted ya va a creer? pero eso no te malice entonces lo que no le importa que te mande el cuerpo allá para que tú estás bebiendo y gozando y jodeando con otro macho ay, dominicana coño, ¿tú crees que la gente no es pendeja? la gente no es pendeja pero no fue usted que me lo metió fue Radame lamentablemente fue Radame que me lo metió él debió hacer una paja ese día yo lo que quiero es que usted y yo nos veamos frente a frente claro, porque usted que me está acusando amenazando y de esto yo quiero que usted nos veamos frente a frente no, él me va a dar un poder a mí y si tú vuelves a joder para la fiscalía yo voy allá a la fiscalía y le voy a poner y ahora que le dé el poder que él quiera que le dé el poder que él quiera que yo lo voy a llamar yo misma para decírselo que el poder que él le dé la gana que se lo dé Emma, yo te voy a decir una vaina aquí y él me lo va a estar diciendo en diciembre empieza a venir para acá para llevarse al niño para llevarse al muchacho para allá para que lo sea dígale que venga a llevárselo dígale que venga y se lo lleve dígale que venga y se lo lleve porque como yo soy la mierda y la ley no me ampara y la ley es así wow y la justicia está de parte del que del que tiene dinero eso es lo que usted está creyendo pero que ese hombre le da de todo a ese muchacho y que es más lo que tú quieres wow eso que yo quiero eso mismo que yo quiero y para la fiscalía con él para que él me diga todo lo que le da a ese niño ahí nos vemos todo allá nos vamos a ver todito para que le da todo para que usted me lo diga a mí en mi cara todo lo que le da a ese niño si usted quiere si usted quiere le ponemos al niño también para ver para ver eso hace falta que ni siquiera habla con él ni siquiera lo llama el niño tiene que estar preguntándome por él cada rato porque no lo llama él llama y tú no le das el teléfono tú lo que estás usando al muchachito wow porque no te quieren a ti coño queriendo usar al muchacho ahora tú lo que quieres es que Radamés vuelva contigo y eso no va a pasar nunca Dios me libre y me entierro primero antes yo vuelve con Radamés por favor pero usted cree que no pero es verdad que usted está hablando muy pila de mierda a mí tú me respetas una persona una persona una persona que pueda volver uno con él un hombre que oye que no soy la primera que la madre sucio tenía que ir a mi casa a hacer el show y me lo decía la madre de los primeros hijos usted está hablando disparate tú sabes usted está hablando tanto disparate que ella tiene que ir a mi casa decirme a mí que Radamés no mantiene a sus hijos de todo a Radamés no le gusta mantener a sus hijos ese hombre hay que coger lucha con él para que pueda darle algo a sus hijos usted no tiene que meterse en cosas que no le incumben porque en verdad usted no le incumbe eso que usted puede ser quien sea y usted no tiene que meterse en eso Jileni tú sabes quién es para cuál quién es para cuál para cuál yo no sé si es primo tuyo él me llamó a mí para que te hiciera una broma telefónica yo soy Rubén ¿cómo fue? ¿cómo fue? que para cuál te mandase una broma telefónica sigue ahí oíte sigue ahí para cuál tranquilo que tú y yo nos vemos escúchalo por mi canal de YouTube Rubén el papalote papo está bien entonces mandase una broma telefónica gracias papalote papalote si te gustó la broma suscríbete suscríbete a mi canal dale a me gusta dale a me gusta que es importante para crecer ok dale a me gusta si te gustó la broma dale a me gusta a compartir déjame un comentario y si tú quieres hacer una broma telefónica llámame a mi whatsapp si no de más 34640 31 8830 o si no escríbeme a mi email rubenpapalote arroba chismeo punto com o también me puedes llamar a 978 416 0110 recuerda que el domingo tenemos las 5 bromas clásicas del papalote tú me dices por aquí la broma que tú quieras yo la busco y te complazco las 5 bromas clásicas todos los domingos a las 12 del mediodía hora americana las 5 clásicas por aquí por mi canal de youtube y no te olvides del super gracia el super gracia papalote no te hagas loco después de compartir descargar hay un corazoncito dale ahí sigue las instrucciones apoya el canal con el super gracia bechito no te olvides